Música Vamos para allá Muy buenas amiguetes, bienvenidos a Mr. Jum Y no, no, no me he invadido el alma de ripitripis Que yo suelo ir a un peluquero, os voy a contar mi vida, ¿vale? Peluquero en Madrid, pero como no voy a Madrid este verano Pues no me lo he cortado y mi pelo está empezando a parecer el pelo de una vieja Y entonces prefiero ponerme la gorra para atrás porque obviamente aquí no hace sol Y llevar la visera para adelante sería estúpido Con todos los respetos a los que lleváis la visera para adelante Pero no es mi rollo, amigos Hoy, 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 hoy vamos a hacer un íntegro Geek Babe de mecánicos Vamos a ver estos dos de aquí, eh, amiguetes Ay, madre mía Muchos me habías pedido que hiciera la revisión de este de aquí El Tsunami Mets es el kit, obviamente Y después del Mets Pro Kit Que tampoco, no me lo habéis pedido mucha gente, pero me interesa hacerlo Bueno, esto, veréis, esto me lo ha enviado Heaven Gives Con todo el cariño del mundo A los que se lo agradezco enormemente Porque no tienen la culpa de lo que va a pasar a continuación Y es que yo no sé, amigos, si es que tengo mala suerte Pero todos los samples que me envían Porque, como sabéis, la mayoría de los que revisamos y nos envían cosas Nos suelen enviar samples O sea, incluso son productos que todavía falta por revisar o retocar algo Eh, entonces siempre nos llegan, digamos, las primeras pruebas O una remesa de pruebas para sample ¿Qué sucede? Que yo tengo la... 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 mala... no sé O sea, no sé qué cojones pasa Bueno, vamos a empezar con el... con el... con el... con el Tsunami Mets Kit Con el cual tengo un problema Y creo... creo entender que no he sido el único que ha tenido este problema Sino que ha habido más gente con este problema Así que esto es un toque de atención para el Gip Babe Porque realmente el... 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 el mod en sí está muy bien Está genial O sea, es bonito, ¿vale? A ver si un primer plano de estos que me marco yo Ahí estamos Es muy bonito Es... la verdad es que es precioso Y para el precio que tiene Me acaba de pasar lo que os quería enseñar Pues... ¿con qué me encuentro? Pues me encuentro con el principal problema Como veis, viene... pues... el ato incluido Ya sabéis cómo va esto Lo que pasa es que este está muy completito Es... es un mod que viene muy completito Y... pues bueno, viene con... con su ato Tsunami Con la boquilla esta tan preciosa Y ojo, aquí viene el show La boquilla Vamos a ver Amigos de Gip Babe Voy a hacer un primer plano La boquilla O sea... es normal Que yo... Eh... fijaros Eh... Atentos Atentos porque no es el único al que le ha pasado esto O sea... vamos a ver Que no se agarre la boquilla Aun teniendo las tóricas Le he cambiado las tóricas por las que vienen a caja Por favor... o sea... Habéis construido un... un cacharro que está increíble Con camisas intercambiables Hoy va a tomar por saco ¿Por qué narices... por qué narices... Hacéis estas cosas? ¿Me podéis explicar en qué momento decidisteis cagarla? Porque últimamente no hacéis más que cagarla Joder... es que no puedo ponerlo Pues sabéis cómo se soluciona este problema Este problema os lo enseñaré a solucionar Pero... el tema está en que la tórica La... el... la ranurita de la tórica Hay que quitar la tórica Esto me lo enseñó Néstor Para los que no lo conozcáis en el directo Eh... sabréis quién es Eh... hay que ponerle tres vueltas de hilo De hilo... del de coser Y entonces volvéis a poner la tórica encima Y ya lo ponéis ¿Por qué? Porque parece ser que es un problema muy común Así que GipVape ¿Qué coño estáis haciendo? ¿Ibáis bien? Bien, soy amante del Griffin 25 Pero es que últimamente os estáis luciendo ¿Y por qué os digo esto? Vale, porque ahora hemos empezado con este de aquí Pero ahora nos vamos a ir Ya se me está bajando la puta silla Si es que... Ahora nos vamos a ir con el Metskit El Metskit... Joder, esperaros Ah, ahí estamos El Metskit es un cacharrazo ¿Vale? Viene con el... con el Medusa El cual... viene este kit Yo tengo otro Medusa aquí Y bien, vamos a empezar Vamos a quitar el Medusa, ¿vale? El mod ya cuando... cuando... se me dio En su momento Tenía un problema Y es que la tapa Esta tapita Que son intercambiables Si os fijáis Vienen con unos imanes Y estos imanes Estos imanes se sueltan Y he tenido que pegarlo con Super Blue Hasta en tres ocasiones Porque de la fuerza que ejerce un imán contra el otro Se despegan Se me está bajando la silla, tío ¿Cómo me jode que se me vaya bajando la silla? Es que parezco un enano Parezco un enano Voy a volverla a subir Creo que en próximos vídeos debería cambiarme la silla Después de comprar tres tipos de Super Blue diferentes De pegamento fuerte Desde pasar por el chino Hasta irme ya al Leroy Medlin Al final conseguí un pegamento que... Se ajustara a la perfección Pero ¿Cuál fue mi sorpresa? Que después abro aquí Y me pasa exactamente lo mismo Si os fijáis No sé si se verá correctamente Pero sobre todo la de aquí abajo Está rascada He tenido que rascar He tenido que hacer el surco más grande Para poder pegar el imán Amigos Si el cacharro está también construido Como veréis a continuación No me podéis hacer estas mierdas Pero es que ahora viene lo más divertido de todo A mí este me venía Como ya sabéis Es un kit que viene con el Medusa No el Medusa Reborn Que es el nuevo Si no el anterior ¿Y qué sucede con este acto? Bien Fijaros Se suelta No se engancha Y diréis Bueno, yo me es que No, no Le tienes que dar una vueltecita No, no, no Escuchar Se salta ¿Por qué? Diréis Pero tampoco es para eso Bueno Pues saco este Pongo el que yo tenía Que me enviaron también Los de Heaven Gives En su momento Amigos Perfecto Sale La boquilla por arriba Esto Hay que Con fuerza Con fuerza De cojones Además Hay, bueno Pues eso Hay que dar la vuelta Estáis viendo No es tan fácil No es tan fácil Sacarle el cap O sea Hay que hacerlo Con un poquito de fuerza ¿Cómo puede ser Que este Yo saque esto Con fuerza Pero lo otro se quede Y en cambio este Es que Fijaros Que no engancha Y le he cambiado también Las tóricas Amigos de Gip Gip Os acabo de dedicar Bastantes minutos A las cagadas Que cometéis Y sobre todo Con dos de los mecánicos Que tenéis a la venta Esto Que mierdas es Espero Que solo sea un problema De los samples Espero Porque Realmente Estoy encantado Con el Tsunami Mech Kit Quizás un poco menos Soy más del Mech En este caso Para Mods O sea Tubos Mecánicos Pero este Este es un cacharrazo Esto está súper bien hecho ¿Por qué cojones? No mejoráis Los aspectos O sea El Mech Pro Es un cacharrazo Pero No me podéis dar Un Medusa No voy a utilizarlo Con el Medusa No voy a utilizarlo No es uno de mis actos preferidos La verdad Pero Joder O sea Amigos de Gipe Por favor Por favor Dicho esto Porque he empezado ya haciendo la crítica Aquí a los Rippitrippis Pues vamos a ver un poquito Más de cerca Cómo va todo el asunto Va a ser largo Esto va a ser largo Así que vamos a empezar Con este de aquí Y después Con el tubo Vamos A darle caña Vamos al macro Pepe Mira, amiguitos Pues vamos a empezar Con el Con el Mech Pro Como ya habéis visto Bueno, yo le he dejado el El Medusa que yo tengo Pero bueno No era la idea Vamos a sacarlo ¿Vale? Vamos a sacarlo El Kitos viene con el Medusa Eso que lo sepáis ya de antemano Además No es nada caro Pero ¿Qué tiene de especial esto? Como sabéis Es un mecánico No es electrónico Por lo tanto Va a dar toda la potencia Que la pila de Pero Tiene muchas características Que me gustan muchísimo Para empezar Algo importante Estáis viendo Obviamente Al no tener electrónica No se pueden cargar Las baterías Directamente desde aquí Eso ya La lógica contundente ¿Verdad? Vale Perfecto Esto es para los amantes De los mecánicos Salida de respiración De las baterías Por el lateral Está muy bien No por la parte de abajo La rosca Está perfecta Muy bien integrada Me gusta mucho La verdad es que está Bastante bien Muy al ras Sin ningún tipo de problemas El botón El botón Pues se oscurece Con bastante facilidad Va un poco duro A mi parecer Va un poco duro Podría ir más sueltecito Pero perfecto Tampoco tengo que Ponerle mucha peguita Después Vamos a ver El tema de las tapas Como os he dicho Si os fijáis Aquí no se verá mucho Porque este lo cuidé Y lo traté bastante bien Fue pegarlo una vez Y ya aguantó A la perfección Estos son tapas Intercambiables Que podéis comprar Hay varios modelos Y después Está esta tapa de aquí Que aquí si os fijáis Aquí hice una escabechina O sea Está todo en metal rayado Porque tuve que Rascarlo varias veces Para conseguir Que estuviera correctamente Para que se enganchara bien El imán Pero bien Lo que nos interesa Es la parte interior Fijaros Que acabado Precioso Todo hay que decirlo Es precioso Tiene toda la parte esta Transparente Cosa que es muy bonita de ver Algo curioso De este De este De este mod Es que las baterías Van en paralelo O lo que sería lo mismo Paralelo Por lo tanto Podemos utilizar el mod Con una batería 18650 O con dos baterías 18650 Eso sí Tened en cuenta Que la potencia Va a ser exactamente La misma Con una que con otra Lo que pasa Que vamos a tener Una autonomía Muy buena Para ser un mecánico Perfecto Tener dos baterías Puestas en un cacharreto Así No os tenéis que preocupar Durante todo el día Lo bueno es eso Si os acaba una Podéis sacarla Y dejar una puesta Y otra cosa Que tiene muy buena Que me gusta bastante Es el tema De que Muchos de los De los box mecánicos Que tengo No tienen protección Por lo tanto Si te los metes En un bolsillo O tal Puedes tener la desgracia De que se te quede El botón pulsado Como ya hemos hablado En otras ocasiones Y se vaya a tomar Por culo El mod Tu bolsillo Tu pierna Y tu integridad física Pero Aquí Nos trae este botoncito Que es tan sencillo Como Epa Un clic y para arriba Y automáticamente Eh Dejamos el botón Censurado totalmente Por lo tanto No tenemos ningún problema Lo podemos llevar Dentro de una bolsa En un bolsillo Bueno Si queréis llevarlo En un bolsillo Vosotros sabréis Pero dentro de una bolsa O lo que sea Sin miedo A que esto vaya a arder Entonces Clic Como estáis viendo Volvemos a tener pulsador Clic Dejamos de tener pulsador No tiene mayor secreto Esto es un box mecánico A mi me encantan Os enseñaré otro de Bappers Cloud Pero en este caso A mi este me encanta Ahora bien Gipbape Gipbape Amigos No me jodáis Eh Haciéndome las castañas Que me hacéis Con los acabados Con los buenos cacharros Que podéis sacar Y las jodéis Depende de que cosas Porque ya os digo El Tsunami Match Kit Está muy bien Pero tiene Algunas cositas De las que ahora hablaremos Así que vamos Ahora a por el Tsunami Match Kit Bueno ahora Vamos Vamos a por este amiguete Que me parece que está Súper completo Súper completo O sea Menos por la Fíjate Fíjate Se me queda La campana Del ato aquí Bueno Quitando esto Joder Madre de Dios Bueno quitando esto El cacharrón si Muy bien acabado Muy 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 bien integrado Ya os digo El pulsador Bueno el pulsador Vamos a empezar por él Como estáis viendo Es un pulsador Que no es uno de un high gain Pero oye Por el precio que tiene este kit Ya podéis Ya podéis pedir Porque esto No lo conseguís Normalmente Ahora están sacando Muchos tubos Muy bonitos La verdad es que Se lo están empezando A currar más Vamos a desenroscar Y para empezar Lo que tenemos aquí Es Una gomita Que es la que La que protege A la pila Para que no esté En contacto Con el Con el pin Que es el que hace Que la batería Dele zurra al ato Pero mucha gente Me está diciendo Mucha gente Cuando digo Mucha Mucha gente Me está diciendo Que les da Falsas pulsaciones A mi por el momento No me ha dado Falsas pulsaciones Pero bueno Todo se verá El tubo Como estáis viendo Viene recubierto Dentro Con una Parte plástica Que es la que va a hacer Que se nos proteja Si la pila Está en mal estado Cosa que ya sabéis Que no tenéis que hacer Pero si la pila Está en mal estado No toque al metal Directamente Y tengáis un corto Y una desgracia Por lo tanto Ya tenemos Primera protección Aquí dentro Y que más tenemos Bueno Fijaros Vamos a desmontarlo Le podemos quitar Las camisas Que también son intercambiables Estas camisas Las podéis comprar Hay varios modelos Vale Son estilo resina Pero no son de resina To plasticorro No pidáis tampoco Mucho Que el precio Es el precio Y aquí tenemos Donde vamos a poner El lato La parte superficial La base para poner El lato Esta es una base Directa Si la desenroscáis Veréis que se puede desenroscar Todo Es Aquí va la pila Directamente Y hace contacto Directamente con el lato Hay gente A la que tiene miedo A estos cacharros Bueno pues no os preocupéis Si cogemos la caja Tenemos Una alternativa Y la alternativa Es La parte superior Pero Con protección De acuerdo Hay una protección Ya lleva un pin Y esto es un intermediario Por decirlo de alguna manera Por si queréis Mucha más protección Se lo podéis poner Ahora ¿Cómo os va a dar más caña? Realmente Directamente A la batería O sea Pegándole zurra Directamente a la batería Es como Os va a rendir mejor Un Un Motubular En este caso Pero bueno Para los inseguros Le podéis poner esto Os va a dar también Un buen resultado Sin problemas Y esto es tan sencillo Como volverlo A poner Nuevamente Tiki 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 Volvéis A poner la camisa La ajustáis Y le ponéis El botón La pila Obviamente dentro La batería Obviamente dentro Y ya está Ya tenéis El mod con protección Así de sencillo ¿Qué más os viene En la caja? Esta piececita de aquí Que es tan sencillo Como para Ponerla En el hato En el tsunami Si os viene el cap Que se os cae Y no queréis Hacerlo del hilo Podéis ponerle Esta piececita de aquí Que para sacarla Da un poco por cooler Y ya le podéis poner Un drip 510 Normal Y no el que El que viene por defecto Aunque el que viene por defecto Obviamente va a juego Y bueno El tsunami Pues muchos Ya Joder Lo deberéis conocer Vamos a intentar sacarlo A presión Ahí estamos Es Con una Es tipo Velocity Tiene una buena piscina Caben unas resistencias Decentes Unas entradas de aire Laterales Que para mí Están más que bien Pero ya lo conocéis Es el tsunami Va muy bien Pero Si no fuera Por las cagadas Que comete Gipbape Así que tenemos Amigos Todo esto Encima de la mesa Por un módico precio Como se suele decir Completito Completito Ahora Vamos a hacer las pruebas Y vais a ver Como zurra Cada uno Y la verdad Es que vais a sacar Conclusiones Bueno Amiguetes Nos toca entonces El turno De este de aquí Vamos a hacer la prueba En vez de con el medusa Con el pirless Otro del que os tengo que hablar Que también he tenido problemas Con él Vale No puedo quitar la campana Es acojonante O sea Yo no sé Si es que me tocan A mi todos los marrones Pero bueno El pirless Pese a eso Ya os enseñaré Porque va de lujo O sea Sabe increíble Da un sabor buenísimo Para el precio que tiene Pero vamos a ver Como estáis viendo Vamos a quitar aquí No Esta de aquí Tenemos las dos baterías Puestas en paralerdo Vamos a darle Como veis va perfecto Vale Si nosotros le damos Esto calienta Pero Si cogemos Y le ponemos la protección Aquí ya no hay nada que hacer Si se la quitamos Perfecto Tira de maravillas Va estupendo O sea Me parece un cacharro Pesa lo suyo Porque pesa lo suyo Pero me parece un cacharro La mar de bueno Madre mía Esto Os lo podría aconsejar Si no os viene con problemas Si Realmente si O sea Me parece Un box mecánico Que para el precio que tiene Con baterías en paralelo Y con protección Es una cosa Que vais a encontrar A un precio Escandalesamente ridículo Para la calidad que tiene Si que quizás Los materiales Se podrían haber mejorado Un poquito Porque se ve muy Plástico Muy No sé si se da Por el tipo de pintura No sé Pero Pesa Pesa lo suyo Pero quizás Los acabados Podrían ser mejores Pero aún así No tengo quejas Ya os digo El precio Es el que es Bien amiguetes Y ahora nos toca el turno Del tsunami match Tsunami match La verdad No he podido solucionar El problema Del 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 ato Ni con el hilo No sé cómo lo solucionaré Pero si lo consigo solucionar Os lo enseñaré Así que lo vamos a probar También con el peerless ¿Vale? Para variar un poco De El apocalipse Y todo esto Entonces vamos a probarlo También Con no de gig babe No dejamos de estar Dentro de la familia De gig babe Así que Primero El botón A mí no me da Falsas pulsaciones Va perfecto Quizás demasiado ruido Este ruidillo No me acaba de convencer Aún así Ojo Por el precio que tiene Vamos al de ataque Va perfecto Va perfecto No me da ningún tipo De problema Es cómoda a la mano La textura De las camisas Es bastante cómoda Y lo bueno Que si hay que limpiar Y pulir un poquito Cuando se escurezca El material El metal Pues tampoco hay que Limpiar tanta superficie Aún así Ojo Me quedo siempre Con cositas de estas Pero para los que Para los que os queréis Iniciar en mecánicos Y toda la historia Tenéis mil historias Ahora Desde el Coil Mage Como ya hemos hablado En ocasiones Este de aquí El de MacDoc Han salido un montón nuevos Un montonazo nuevos Pero bueno Pero bueno Esta es una buena opción Lo único Pues tener en cuenta Que si lo vais a comprar En los comentarios Poner Si queréis Que revisen Si la campana Se suelta O no se suelta Porque la verdad Es que el tsunami El ato Va muy bien Es un ato De 24 milímetros Que va estupendamente bien Y que Bueno Pues Va totalmente Integrado Vale O sea El cap Al final Quedaría el mismo color Que esto Y es mucho más bonito Llevar algo así Yo voy a ver Si lo soluciono Amiguetes Porque la cosa Dos mecánicos De Gip Vape Uno es un box mecánico Otro es un tubo Tenéis dos opciones La verdad Es que los dos Están muy bien Yo me quedaría con este Y este pues Porque le he cogido Un poco de tirria Por el tema del ato Que queréis que os diga Aún así Tenéis tantas opciones En el mercado Que es que Esto uno se vuelve loco Así que Un abrazote Espero que os haya gustado La revisión Una revisión Algo extendida Es la ¿Cómo lo llamaríamos? The Directors Cat Gilipollas Un abrazote Amiguetes Pepe ¿Ves haciendo la comida? Que es la hora Que son las dos de la tarde Ya tío Que es que hostia O sea Después hago los vídeos Para otro canal de cocina Se creen que soy yo Y eres tú Pero de aquí Hay que sacar pasta de todos Love Pepe Y llama a la puri Llama a la puri Que está con el ripi tripis Que no caga No cagón 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 No cagón